¿Quién puede desconocer la atención del gobierno en el área social? Acordémonos que son cerca de 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas con los mismos derechos que tenemos todos en el Ecuador que fueron rescatados del olvido al que estaban sometidos por gobiernos anteriores y que incluso en algunos casos eran hasta vergüenza de sus familias y creemos que el licenciado Lenín Moreno junto con el ingeniero Jorge Glass podrán continuar ese camino de progreso. Hay muchos que desgraciadamente solo lo quieren al Estado para que les solape y les apoye el enriquecimiento para que el Estado no se meta jamás en sus actividades propias del neoliberalismo para hacerse ricos a costillas de otros y cuando ya son ricos se largan del país llevándose el dinero y lo miran al país con la calamidad que dejaron. Eso es lo que quieren algunos de la derecha y la mayor parte de la derecha. Yo estaba apoyando al movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR. Lamentablemente siempre se habló que es un movimiento afín a Lenín Moreno que es un movimiento que nacía de allá, de las filas de Lenín Moreno. Lamentablemente el día de la inscripción aquí nuestro candidato, el doctor Eduardo Moreno dijo que él no tenía candidato a presidente. Entonces yo automáticamente me retiré. No es que me he ido del MIR, simplemente me retiré porque no está bien hacer de esa forma. Siempre hablamos del MIR es un movimiento afín a Lenín y ese día cambiaron las cosas. identificados con la izquierda. La explicación que estamos dando en este momento lo hacemos como exalcaldes de cada uno de los cantones a los que representamos y que como dije al inicio, reconocemos la labor del gobierno en estos últimos años. ¿No hacen personal? Es personal, lo que estamos haciendo en este momento es un apoyo personal de un alcalde que agradece, reconoce y pide a la gente que también reconozcan junto a su exalcalde las obras que se han hecho. No hubiera sido posible hacer tanta obra que se hizo en los cantones si no hubiéramos tenido el apoyo del gobierno. Gracias.